Hay que diferenciar un poco tu época vital. Cuando eres más joven, lógicamente todos tenemos esa ilusión de progresar, más dinero, más responsabilidad, seguir aprendiendo. Yo creo que en ese momento prácticamente todo el mundo quiere seguir ascendiendo, quiere ser promocionado. Habrá excepciones como todo, que habrá gente que gana el medioebrón, que a mí me dicen cómo estoy y yo llevo a mí la responsabilidad para que me la quiera. Pero luego yo creo que llegan determinados momentos, pues a mí por lo menos me ha pasado a nivel vital, pues oye, no sé, en mi caso llega la familia, empieza a tener hijos, llega otra serie de responsabilidades o de prioridades que tienes en tu vida que yo puedo entender que haya gente que, a ver, esto que va a conllevar, cuando he analizado lo que conlleva el tener esta promoción, este ascenso, significa más horas, significa viajes, significa una serie de cosas, que entro dentro de mis prioridades, voy a tener que dejarle ver a mis hijos o verlos menos, disfrutar menos de ellos, me interesa realmente o no me interesa. Entonces, yo puedo entender que hay gente que en ese momento vital, que tenga otro tipo de prioridades, realmente un ascenso no me interese. Y luego, pensando también un poco, también por experiencia personal, lo que conlleva determinados ascensos, a mí, yo os voy a contar una cosa que me pasó a mí en Yahoo, yo creo que a nivel profesional nunca he estado bloqueado, siempre he salido, he tenido preocupaciones, he tenido estrés, he tenido situaciones complicadas, pero siempre he buscado, siempre he visto la luz al final del túnel. Y cuando yo estuve en la Dirección General de Yahoo, me encontré dos veces en una situación que nunca me había pasado en mi vida, que me bloqueé en el cambio entre dos situaciones, que era incapaz de buscar un poco el camino por donde, por donde seguir. Esto quizá, aunque el profesional no es demasiado adecuado decirlo, pero creo que es importante tener en cuenta que muchas veces una responsabilidad excesiva o una responsabilidad o un nivel de estrés excesivo en ocasiones, te puede bloquear, te puede no... en vez de sacar lo mejor de ti mismo, al contrario, te puede costumir de alguna manera. Entonces, creo que es importante que la gente entienda cuáles son los pros y los contras de tener una promoción, que no todo es la vida bonita, el dinero ahora estoy dispuesto, lo salgo en medios o lo que sea, que hay mucho detrás que hay que saber gestionarlo y hay que estar preparado para gestionarlo. Y no todo el mundo es capaz. Es verdad que cuando somos jóvenes y hacemos menos cargas o menos responsabilidades, pues lo que quieres es... lo ves como una especie de objetivo dentro de tu carrera profesional. y hay una serie, claro, lo vemos desde fuera, somos muy superficiales en ese aspecto, ves el glamour que puede tener una posición directiva y tal y cual. Pero claro, lo que tú dices, es que detrás está que la cara está más expuesta. Llevas equipos con la responsabilidad de llevar gente, tienes que cumplir unos objetivos a lo mejor mucho más excesivos, tienes que estar dando... si antes trabajabas 8 horas, ahora tienes que trabajar 16... O sea, es un dinero que dices... me merece la pena que esté por él en el equilibrio. Yo, cuando me he tenido la experiencia que tú, a nivel de que yo no tengo hijos, etcétera, etcétera, he sido muy ambiciosa siempre, pero ambiciosa porque me gustaba aprender, no era una ambición de dinero. Es verdad que hay que tener mucho cuidado con el puesto envenenado. Porque te puedes encontrar con que te están diciendo, oye, este es el puesto de tu vida, vas a ser director de no sé qué, no cuantitos, tienes un equipazo de copo, vas a hacer un montón de cosas, vas a viajar... Y llega un momento en que te encuentras en un hotel perdido, en un país y tal y cual, te levantas, no sabes dónde estás, te está dando una especie de medio ataque de corazón y tal, porque llevas una inteligencia y se sabe, viviendo en aviones. Y dices, vale, bien, me viene muy bien el dinero y tal, ¿para qué? Entonces, claro, tienes que poner eso en el equilibrio. Luego está, por supuesto, todo lo que para mí es más sexy, que es lo que aprendes durante todo este proceso. Aprendes cosas nuevas, conoces gente nueva, conoces procesos nuevos, eso es la habilidad que te llevas. Pero luego, a partir de una cierta edad, es lo que dices tú. Dices, yo tengo que poner en balanza este proyecto de enamor o no de enamor. Realmente quiero dar esta parte de mi vida porque tienes que dejar muertos en el camino. Y yo siempre os lo digo mucho, sobre todo a nuestro colectivo femenino. Digo, señoras, tienes que dejar muertos en el camino si quieres lograr algo. Porque estamos en un mundo dual, si diriges la derecha, tienes que dejar la izquierda y viceversa. Estamos dispuestos a hacer eso y eso es lo que te da también un ascenso. O sea, que yo creo que, yo entiendo que la gente joven se lance, lo he hecho todavía yo, pero luego cuando ya vas pasando tiempo, es más dramático, cuando nos miras en distancia, decís, vamos a ver, ¿esto qué coño? Vamos a hacer un daño. Yo estoy de acuerdo. Eso que decías del caramelo envenenado, yo creo que la gente, sobre todo la gente más joven, tiene que tener en cuenta que no todo es glamour, no todo es pasta, no todo es lo bonito de lo que se percibe desde fuera, sino que tiene que tener en cuenta responsabilidades, horas, tensiones, estreses, objetivos, todo ese tipo de cosas que, los viajes malditos e infinitos, todo eso, insisto, en una época de tu vida puede ser tu modo y tal, pero también luego hay que salir a la que se va a gestionar. No, es nuestra primera vez que vemos directivos, que en un momento determinado va a estar en la que está en la hora, que sobre todo, fíjate, conoce más directivos directivos que hacer un downshifting, lo que llaman downshifting, o sea, ahora soy cojo director, pues ahora quiero, o sea, o me pido algo más que sea técnico, cosa que no lo va a encontrar, porque claro, estás sobrecualificado, que además es un verbo que siempre se utiliza mucho, pero, pues me pongo a montar una tienda de cocos en la playa del lado, o sea, yo he conocido gente que ha dejado esos puestazos, porque llega un momento en que te planteas en la vida qué es lo que quiero.